Llegó el momento de un combate global. ¡Cuidado, Mario! ¡Eso! ¡Seguiré castigando! ¡Fue en la mano! ¡Le sacudió la neuro! ¡Ya viene un duelo espectacular! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Son mujeres! ¡Se entregan al 100%! ¡Van a darse con todo! ¡Está preparándose este duelo de manera espectacular! ¿En dónde? ¿En dónde vas? ¡A través de combate global! ¡Les saludamos con gusto! ¡En una noche espectacular! ¡Vaya enfrentamiento que van a tener! ¡Sí, Kylian Noll! Y por el otro lado aparece Melisa Amaya. Todo este equipo Pedro Moreno, Lindsay Cassinelli, su servidor Carlos Aguilar, para darles la bienvenida a mucho más acción. Lindsay, ¿cómo estás? Mira cómo está esto. Caliente, señores, porque la jaula va a hacer erupción. Realmente lo que tenemos hoy es maravilloso, pero yo quiero ver, aparte de las mujeres, también al cubano invicto. En nuestra pelea esterna, a Dayron Moreno, que es un animal. Así que ya no esperemos más. Es carnal de Pedro Moreno. Ahí está mi Peter. ¡Mire nada más! Enfrente a frente. Que tiene justamente ya a Gillian Noll y a Melisa Amaya. La edad muy parecida. Cuatro años de diferencia. La estatura también parecida. El alcance le favorece justamente a Gillian Noll en el tonelángelo que marcaron justamente en ceremonia de pesaje. Así que todo este equipo le damos la bienvenida y, por supuesto, también la voz de la jaula. Todo está listo para este combate, pautado a tres asaltos de cinco minutos en la división Peso Mosca. Todo está listo para este combate set to three rounds of five minutos en la división Peso Mosca. Los jueces son. Los jueces son. Ricardo Celis, Dorian Mirasola, Lorenzo Toledo, y ahora sí, damas y caballeros, the time is here para un combate global. Presentando en la esquina azul, Introducing in the blue corner. Entra la jaula con un récord de tres victorias, dos derrotas. She stepped in with a record of three victories and two losses. Vistiendo de azul, wearing blue. Registró un peso oficial de 124.8 libras. She stepped in at an official weight of 124.8 pounds. Este es Bocano, Washington. Gilliam Valkyrie. No! Y ahora su oponente en la esquina roja. Now her opponent in the red corner. Entra con un récord invicto de cinco victorias. She stepped in with an undefeated record of five victories. Vistiendo rojo y negro, wearing black and red. Registró un peso oficial de 125.2 libras. She stepped in at an official weight of 125.2 pounds. Es de Chaparral, Nuevo México. Fighting a Rospocano, Washington. Melisa, la mamba, Amaya. Y el referí para este encuentro, Juan Tommy Santana. Ahí está Tommy Santana ya para dar las últimas indicaciones. Interesante. Amaya siempre ha dado tremendos espectáculos a través de combate global. Del otro lado aparece esta chica de Spuken. Sí, el caso, por supuesto, de Gilliam Noll. Ya rebotan en piernas. Esto está a punto de emerger en un gran combate. Estamos esperando que el referí de la última indicación. Están preparadas ellas. ¡Vámonos! ¡Solo la campana! De campana a campana en la jaula de combate global. Apareció la primera patada. ¿Qué nos dices? Justamente Gilliam Noll, Peter, ya se fueron. Justamente en el take down. Aprovecha Melisa. Ya la lleva justamente a Lona. Es increíble que estas sí no esperaron a estudiarse las unas a las otras. Vinieron a lo que vinieron, a lo que le prometimos a la gente. Eso es una guerra. Y fíjate que la experiencia por parte de la lucha la tenemos en parte de Gilliam Noll porque Melisa viene de otro deporte. Viene del básquetbol. Sin embargo, se ha hecho la transición muy bien a las artes marciales vistas por su disciplina y ha tenido muy buenos resultados. La vimos muy concentrada. Sin embargo, la norteamericana tenía otro tipo de manera de canalizar su adrenalina. Estaba como riéndose, como disfrutando el momento. Sí, sí, sí. Raro, en ocasiones está serio. He visto a pocos que realmente se alegran arriba del coadilátero, ¿no? Sí, Gilliam tiene una personalidad bien particular. Siempre va hacia adelante. Es muy agresiva, pero lo hace como al estilo Joker, ¿no? Burlándose, burlándose un poquito de ese contrincante, retándolo de alguna manera. Sí, esa es su manera de quizás meterse en la mente del rival. Fíjate, Gacán. Te escucho, Peter. Sí, aunque Gilliam, la experiencia en las peleas amateur y el profesionalismo estén de parte de Gilliam, el training camp donde entrena Melissa Amaya, ella está entrenando con atletas veteranas de la UFC, campeonas de la UFC, como Misha Tate, que es excelente grappler, y también Juliana Peña, que ganó el campeonato frente a Cyborg en la UFC, la venezolana, y Mike Chiesa tiene muy buenos compañeros. Grandes digas. Top of the top. Juliana Peña, en las primeras fases de combate global, se llamaba Combate América, era la comentarista justamente en inglés, aquí, y ya había vivido su experiencia justamente en UFC, termina para apretarla. Gilliam, la levanta, y otro take down. El primero, ¿a quién se lo dimos? ¿A Melissa? O en este caso, Anol, que ya la tiene otra vez atorada ahí. Intenta justamente con esta guillotina tratar de defenderse justamente la de origen mexicano. La vuelve a atrapar, ese mex que tiene justamente en el cinturón, y la forma otra vez de tratar de defenderse ya en una guardia, pues sí, casi completa, no ha ido con la rodilla justamente a lona, pero la vuelve a apretar hacia la jaula. Está tratando con la pierna de mantener esa distancia, ese pie izquierdo que se ve ahí apoyado en el muslo, en la cadera, es importante porque así mantienes la presión de tu oponente un poco alejado y no dejas que te moleste tanto con la cabeza y contra la jaula, así que bien como lo dices, intentando bloquear las caderas para que ella no se pare. Ahí entra una guardia profunda para hacer lo que se llama un sweep. Intenta hacer un sweep para agarrar un ambar, pero ella se da cuenta muy bien por parte de Gillian y saca la mano y sale de esa posible sumisión. Intenta otra vez, no la quiere levantar pero con fuerza, cuidado, atención, se levantó, justamente se hincó y terminó por levantarla. Bien hizo Belisa, la proyectó hacia la jaula y rompió un poquito, aunque todavía esa mano sigue generando algo de castigo, únicamente metida y todavía no completa. ¿Qué quiere generar? Por lo pronto levantarse, dar la media vuelta y quedar en una monta que puede favorecerle. Parecía llegar a la posición de los 100 kilos. No es así, Pedro. Estamos ahora en media guardia. Fíjate que ya Gillian tuvo que sacar ese intento de guillotina, sin embargo, si no lo hubiera hecho se hubiera encontrado con un sometimiento, con un contraataque y se hizo lo que tenía que hacer, soltar la guillotina y reservar fuerzas para tratar de mantenerse desde la posición de abajo y salir de repente. Me parece que mucho forcejeo, pero el referee ya les ha pedido en varias ocasiones que agilicen el combate. Get to work. Quiere ver acción, quiere ver golpe, quiere ver que una domine. Y mira, se levanta bien Belisa, vuelve a ocupar esa defensa que la lleva hacia la base de la guillotina, se levanta, empuja hacia la reja justamente Gillian. Ahora sí. Y ahora sí puede tenerla. La tiene encajada, puede trabajarla. La fuerza que tiene Gillian porque sacó la cabeza con el tronco metido, agachada y toda la presión en la espalda baja. Se levanta, bien lo decía Dinti y al referee dice ataquemos, rompe ligeramente, ataca de manera lateral y se va con este volado al regreso. En Rambercé, en reversa, la agarró sabrosa, termina por meterle una cachetada importante. Patada lateral ahí su izquierda y después la misma izquierda entra con un jabonito, entra a la derecha bonito. 29 segundos y contato en regresivo. Atácanse, abrió el combate. Estuvo sabroso, estuvo bueno. Va a atacar de manera lateral. Ay, está calientito, esto. Está llevando muy bien la distancia Melisa, fíjate cómo entra con el 1-2 y sale también golpeando con el revés de la mano pensando también en la salida. Ahora se la pelea, se va al suelo que le favorece a Gillian y esa es la estrategia equivocada por parte de la... Pero ¿por qué Melisa se equivoca de esa forma? Estaba dominando arriba, tenía los golpes más certeros y ella es la que busca irse abajo. Yo creo que emocionalmente se cansó, vio que venía justamente el campanazo. Ha sido un buen combate de inicio, me ha gustado. ¿Qué les ha parecido? Me gustaron los últimos 30 segundos, los 30 segundos donde se plantearon las dos e intercambiar como debía ser. Escuchemos la esquina. Bueno, ahí está justamente el primer intento de guillotina. Correcto, ahí vemos que trató de esta manera el gol también de hacer la guillotina a ella a su vez, pero pasaba la media guardia y se pudo quitar ese intento de sometimiento. Mira, Melisa está haciendo un muy buen trabajo, excelente. Yo creo que el intento de derribo en el primer asalto fue para ganar puntos en la tarjeta de los jueces porque un derribo es como un punto unánime en la tarjeta de los jueces y yo creo que ahí se está equivocando. Dependiendo de los jueces también, recordemos que este es un deporte de apreciación. Sí, segundo episodio que ha continuado con este campanazo y vamos a ver, recuerden que tenemos nuestro open score y eso nos va a ayudar a determinar quién puede estarlo haciendo. Para mí, Melisa tiene el liderato de la contienda, pero ese soy yo. No sé qué vaya a generar Gillian, ataca fuerte. Tiene golpes envolventes, como que cierra bien en los puños y ataca de manera lateral pero en corto. Si los amplían un poquito sería mucho más peligroso. Y vean, Melisa, se dio color, ataca justamente con la surda en jab y toma distancia. Sí, cierto, Melisa es la que toma la iniciativa, pero el contragolpe de Gillian es maravilloso y es muy efectivo y lo hemos visto hasta ahora hacerla retroceder a Melisa. Me parece que aquí arriba las dos tienen cada una sus fortalezas. Vamos a ver si las pueden aprovechar. Me gustaría ver la tarjeta de los jueces porque a diferencia de Carlos yo veo que el primer asalto lo ganó Nol porque aunque Melisa haya conectado los mejores golpes siento que tuvo más control de la pelea del suelo, más dominio. Ah, mira, mira, mira. Y los jueces lo vieron como tú, por eso te digo. Lo vieron como tú. Yo lo vi como Carlos, Carlos no es el suelo. Yo respeto la palabra de Pedro y a los jueces no tanto, pero a mí. Gillian tiene hasta el momento 10 por 9. Ahí está Melisa Maya que le empiezan a corretear. Atacan de manera lateral y la llevó empujándola justamente a la reja. Vuelve. Tiene un toque de pelea rarísimo. Vean cómo tiene los pollos aquí pero suelta buenos impactos. Si se mete en esa zona Melisa seguramente le están diciendo ahora que tiene que atacar porque está perdiendo el primer episodio y el segundo no lleva buen toro hasta el momento. Ataca, entró bonita a la derecha. Volada de zurda que no llega a su destino. Le cierra bien el camino pero vean, está rarísimo y entra una izquierda sabrosa de verdad. Vuelve a meter en tono ese jab largo le funciona a Melisa. Y pero que difícil es enfrentar a Gillian que viene hacia adelante con esa actitud sobre todo desafiante sin miedo tirando golpes por diestra y siniestra no necesariamente bonito pero sí muy efectivo. Es efectivo y te quiero decir una cosa cualquier otro boxeador o arte marcialista que tenga buen boxeo podría dominar a Gillian porque Gillian es muy determinante para ir hacia el frente pero más hacia el frente. Si extiendes el jab le metes a la derecha lo podrías controlar. Y eso es exactamente lo que está haciendo Melisa fíjate utilizando sus extremidades delante tanto el jab como la pierna delantera para mantener la distancia. Es muy bien lo que dice Carlos está yendo muy de frente entonces ella está encontrando lo que le dice en el boxeo la llave. Pero sigo viendo la percepción es que es Gillian la que está llevando el control del combate. No creo creo que Melisa es ahora de mi punto de vista ataca bien el contragolpe fue efectivo y vean ese jab está controlando el combate porque tú tienes que ir al frente en boxeo o abriendo con el arte marcial del boxeo hacia el frente pero si lo vas a controlar no puedes ir al frente sin contar golpes si vas al frente moviendo la cabeza te estás poniendo a tono para que te peguen y un poquito aquí está la diferencia. Y la efectividad ahí está la clave en este momento en este segundo round como bien lo decías Pedro la clave es que si bien Gillian lanza es mucho menos efectiva a la hora de que esos golpes consigan a su rival que Melisa que es mucho más estratégica Claro pero los puntos los golpes más fuertes quizás los más efectivos los está propiciendo Melisa pero el volumen de golpes que está proporcionando no quizás están haciendo puntos en las tarjetas y eso es lo que quieren ver los jueces a veces que tanto logras dominar el centro del octágono y tener a tu oponente contra la malla sin embargo coincido con Carlos Melisa está dominando el combate desde el contraataque completamente cada vez que intenta no le acercarse ahí la está esperando ya como lo vemos ahora y había sido al revés en el primer asalto en el primer asalto quizás su combatividad ataca perfectamente no la hora si la encerró un poco le metió la pierna en medio y mueve una patada importante de Melisa Melisa sabe que está perdiendo al menos en el primer episodio y la cuenta regresiva nos lleva ya cerca del minuto y un poco más para terminar ataca de manera lateral vean como se mueve sí queriendo ese campaneo o lo que se le conoce también como la defensa de la U hacia las laterales pero tienes que soltar golpes si me dicen de dónde salió la defensa de la U la hacía Mike Tyson agachaba regresaba agachaba y regresaba ahí es donde atacaba pero vean lo que genera hasta el momento Melisa ataca rarísimo de verdad la NOL pero la NOL recibe castigo otra vez un jab largo y fíjate que es muy propio de los luchadores ir hacia adelante porque no le tienen miedo al derribo porque es su área entonces ellos van hacia adelante dándolo todo con tal de cruzar la distancia golpearte con algo muy pesado y llevarte a la lona entonces por eso esa forma de pelear de Killian que se está encontrando ya con su respuesta porque Melisa siento que ahora se está yendo arriba de la tarjeta vamos a ver y eso estaría empatado papá que bueno y lo dejaríamos todo para el tercero porque faltan apenas 20 segundos para que esto se acabe a menos de que una de las dos no quede no veo como la verdad es que un tercer episodio va a caer sabroso pronto vuelta otra vez y derribo no hay duda Killian no les va fuerte el anuncio justamente la va a salvar me parece Melisa porque con todo y el derribo vuelve a atacarla vuelve a sujetarla no traslada a nada sigue luchando y en los últimos segundos le va a dar para muy poco sonó la campana y de manera inmediata se levanta feliz, contenta gran actitud de Killian Noll hay que invitarla a una fiesta porque va a poner el ambiente definitivamente con esa personalidad desconcierta a sus rivales y eso va a ser la pelea mucho más interesante me parece que Melisa ha hecho los ajustes necesarios para pensar que los jueces le pueden dar ese segundo asalto y que esto podría estar empatado como la ven ustedes fíjate que si el intercambio o el asalto es muy cerrado y uno de los contrincantes termina por hacer un derribo como hizo Noll eso puede pesar ay Pedrito otra vez tú increíblemente es así eso es algo que habría que debatir pero tiene razón son de corta memoria los jueces si se acuerdan de los últimos segundos del combate se le olvida que de repente en los tres primeros minutos fue de Melisa ok vamos a ver te ha puesto una carne asada a ver si si o si no un segundo me la acepta ya listo ha aceptado el combate ¿en dónde? ¿no quiso poner en su casa Pedro? ¿qué pasó? oye mira aquí se me olvidó el nombre de restaurante japonés este hasta le bueno ya de vuelta ¿está o no estás empatado? la pregunta de las 50.008 yo digo que sí yo también sonó la campana tenemos el Open Score que nos va a ayudar un poco a usted a nosotros a Pedro a Lindsay a Carlos para estar al 100% pero siga mucho a nuestro especialista Pedro Moreno sabe leer una tarjeta sabe llevarla y ha vivido justamente en el mar Gucci de combate global ahí está justamente intenta otra vez se mueve de manera lateral mucho más inquieta de piernas ahora Melissa queriendo quizá transformar lo que fue un primer episodio perdido a llevar a este ganador no han soltado han soltado poco hasta el momento únicamente un jab de aviso para romper entró bonito ahora sí se lo mandó con potencia y Gillian terminó por asimilarlo lo recibió y dijo lo recibí vuelve a atacarla bonito vuelve a lanzarle y otra vez en gancho suelta como si fuera justamente una tigresa lanzando unos garrazos espectaculares sí un poquito a lo loco bastante a lo loco cuidado con la defensa no se puede descuidar porque Melissa la puede pescar y se acabó esto señores necesito saber cómo va este combate esta contienda porque realmente está para cualquiera en estos momentos está muy pareja y tiene que tener mucho cuidado ahí está ahí está ahí está empatada venga para que se entretenga bueno lo dijo Pedro lo dijo Lindsay lo dijo su servidor por lo pronto algo sabemos o por lo menos le tiramos son los años son las canas las tuyas no se me ven pero si las traigo guillian intenta atacar pero por el medio se llevó una derecha dura sabrosa y deliciosa bien el rostro creo que sabe perfectamente Melissa que no puede ir a piso que necesita ir regulando sus palpitaciones para tener ese recorrido laterales que cuestan trabajo que cuestan dinámica y que van jalando aire si excelente lo que está haciendo Melissa tiene que tener cuidado ahora consultar las piernas porque es lo que está esperando Noel que de una manera u otra Melissa le ha borrado la sonrisa de la cara ahora el rostro de Noel está ya mayugado está golpeado está abatido que bonita frase la defensa le borró la sonrisa de la cara como cuando me dijeron a mi que ay después les cuento abataca de manera lateral vuelve a encontrarla le lanzó una bonita derecha que le pesó a Melissa ataca abajo buena respuesta para confundirla la confunde abajo con patada intenta arriba con jab trata de meter derecha se le ha desaparecido ligeramente la pesadez de las manos de la Noel pero vuelve a tener castigo ya le cuesta trabajo el traslado de ataque cuando tú estás boxeando en reversa o estás boxeando al contragolpe hay dos o te cansas tú o se cansa el rival de cazarte y en este caso me parece que Noel ya se me cachó y viene desesperada a buscar el knockout es lo que ella quiere porque ahora sí se siente abajo en la puntuación y en el combate completamente les recordamos que las esquinas también están conscientes de cómo están sus peleadoras en este momento si están arriba abajo si está empatado ahora lo de Noel me parece que está descuidando muchísimo su guardia en cualquier momento se la puede sonar cuidado que aquí se equivoca justamente Melissa y va a encontrar eso a tratar de bajarle ese tenor del boxeo que está teniendo puede ocuparlo de descanso porque la neta la neta no está pasando mucho de esa manera de agarrar la pierna de Noel es muy efectivo porque si Melissa trata de voltearse hacia ella que sería como un escape común que te dice el cuerpo terminas dando la espalda a tu oponente y puede ser fatal en este caso que ella pierda toda la ventaja que ha ido ganando poco a poco y pienso que el codo por algún momento cuando estaba más lateral el codo de Melissa el codo derecho pudo haberse trabajado para quitarse de esa zona la tiene aprisionada junto a la reja pero me parece que puede hacer poco en este momento Noel le aplica toda la fuerza la tiene sometida ahí pero en el traslado está pasando poco quiere levantarle la pierna y vuelve ahora sí el derribo ahí está generado terminó por llevarlo atacar la pierna y ahora vuelve a esta media guardia y ahora está Melissa a ras de lona como ahí lo vemos creando la distancia con el pie muy bien pero tiene que transicionar más tiene que tratar de observar la guardia y empezar los ataques más que salir porque ella Noel no la va a dejar tiene sus manos conectadas detrás de la cadera y Melissa sigue sumando puntos porque la sigue golpeando ya quedan 46 segundos y no creo que haya sido suficiente este derribo para llevarse la pelea bien solo mismo ataca de manera lateral termina por meterle los codazos lo decía yo con la derecha lo está haciendo ataca justamente en pierna ahora sí levanta hacia arriba y lo hace con izquierda pero vuelve a proyectarla trata de someterla de meter toda la fuerza me parece que es infructuoso ya lo que está haciendo porque Melissa sigue trabajando para defenderse ahí ese pie izquierdo que está por debajo como ese tipo de guardia tipo mariposa como se le llama es efectivamente para eso para tratar de en un descuido de tu oponente empujarla hacia arriba o hacerle un sweep lo que se llama una barrida y poder quedar en la posición de arriba intenta una guillotina pero ya 10 segundos da la media vuelta va a atacarla entra con izquierda bonito manda otra vez la izquierda pasada frontal suena la campana la alegría de Gillian que dice ya se acabó y el momento en que también levanta la mano Melissa parece que apunta para la de origen mexicano con rojo y negro de vuelta señores a través de combate global ya tenemos decisión y eso nos pone nerviosos nerviosos a todos va a venir justamente ya el anuncio recuerden que tenemos más galas así en combate global así que después de tres asaltos de mucha más acción after three rounds of much more action vamos a las tarjetas we go to the scorecards Judge Ricardo Celis juez Ricardo Celis sees the fight 29-28 Judge Dorian Mirasola sees the fight 29-28 and Judge Lorenzo Toledo juez Lorenzo Toledo sees the fight 29-29 all for the winner todos para la ganadora por decisión unánime by unanimous decision Melissa La Mamba Amaya bueno pues no fueron todos los jueces porque uno marca empate no fue unánime fue mayoritaria así es definitivo una decisión mayoritaria que le da la posibilidad justamente a Melissa Amaya de convertirse hoy en la triunfadora de este combate y al otro lado que le dice la esquina no puede pero me parece tampoco lo podía creer y te voy a decir una cosa yo no podía creer el empate para mí sí fue muy marcado para mí también el empate creo que hasta dije wow por eso no hay decisión unánime él pensó que tenía el combate ganado que hizo lo suficiente en ese tercer round y sus ojos de impresión de sorpresa desafortunadamente por su caída pues decepción pensó que había hecho lo suficiente eso también a lo mejor tiene mucho que ver con la esquina qué le dice la esquina cuando llega porque la esquina puede tener una apreciación distinta a lo que está sucediendo ahí nosotros tenemos una apreciación lo conocen Pedro ellos saben perfectamente lo que está pasando al igual que nosotros sí yo también creo eso del incia es decir bien en Tizen estás perdiendo pues hay que hacer algo te acaban de empatar la pelea en el tercero obviamente ella pensó que lo que hizo en el tercero fue suficiente eso es lo que y uno de los jueces piensa que hizo suficiente ahora no todas las esquinas son como quisiéramos que fueran ahora agarran y dicen no hace esto y esto y la estrategia fue aquí o no la quieren sugestionar exactamente puede ser bueno vemos las estadísticas que se ven ahora en pantalla y ponen en evidencia ves cuántos golpes lanzados por parte de Kilian 203 contra 114 pero miren la efectividad de Melissa como bien lo habías dicho Lindsey un 90.7% de efectividad o sea a pesar de que ahí está la clave de este compadre el daño que se le hizo a la humanidad de Kilian por parte de Melissa pues hizo la diferencia y eso es la parte polémica un poco de las artes marciales del boxeo que es queda a criterio del juez el daño que se genera pero las peleas se generan por el daño aunque aquí hay sumisión ya el knockout que nos ayudan a ser más claros en esto más adelante se viene lo bueno se viene la candela y viene directamente de Cuba viene un hombre que está invicto en la jaula el señor Moreno pero antes antes tenemos agarrón y de los buenos Carlos y atención porque va a venir Genier Penagos para enfrentar a Yair Pérez esto se va a poner sabroso donde más y a través de combate global además de Nathan Grayson contra Lázaro ¡Ay Lázaro! ¡Súper Estela! ¿Dónde más en combate global? volvemos volvemos ya viene ya viene aquí estamos ahí está Genier Penagos por enfrentar justamente a Yair Pérez duelo interesantísimo de verdad que me llama la atención manejan los dos planos strikers y también cuando van a lona terminan por generar algo interesante ante el duelo Peter Parker Peter Moreno vamos a conocer más a Genier Penagos y Yair Pérez a nivel profesional he competido en Uruguay en Brasil en Venezuela y estar aquí en combate global ha sido una experiencia totalmente diferente es estar realmente en las grandes ligas y enfrentarte a atletas élites que solo se dedican a esto he estado desde pequeño practicando deporte de combate y representando mi país y quiero dejarlo lo más alto posible cuando estoy a punto de salir a pelear lo que estoy en mi mente es repasando todos los posibles escenarios que pueden ocurrir en el combate pero realmente al final todo lo que uno haga en el entrenamiento es lo que va a salir de forma instintiva un mensaje para todos los venezolanos fanáticos del MMA espero que me estén apoyando les prometo que voy a dejarlo todo y que a toda costa me llevo esa victoria vamos bueno pues ahí está penagos que toda lanza un evidentemente un amenazante mensaje 7-3 me parece un gran récord si ha peleado no solo acá ha peleado también en Uruguay en Brasil en Venezuela y dice que combate global la experiencia en combate global es algo único y hoy tiene que estar a la altura de la expectativa que la dejaron bien alta las mujeres en la presentación que abrió esta gran velada en combate global vamos a la pausa ya regresamos la acción continúa mucha más acción de vuelta a través de combate global aparece Jair Pérez el famoso Lupe de Monterrey si con la familia marroquina ha entrenado un buen rato me parece que este chico hoy quiere dejar claro que tiene un gran adelanto dentro de las artes marciales mixtas si se va a enfrentar a un gran rival quiero decirte Venezuela México y él lo dijo bien claro cuando lo entrevistamos en combate global yo vengo a noquear bueno vamos a conocer más de Jair el hombre que promete poner fuegos artificiales dentro de la jaula de combate global el MMA es todo para mí peleo porque esto es mi vida y me dio una razón por la cual pararme todos los días la mayor lección que me ha dado el MMA en mi vida es que no existe el talento sino el trabajo duro y la dedicación mi estilo de pelea ha cambiado un poco creo que ya casi no uso mi lucha para mis combates me he vuelto un poco más striker yo creo que la clave va a ser mi juego de lucha y de Jiu Jitsu ganier espero te hayas preparado muy bien porque te voy a finalizar no lucho pero si lucho eso es todo un acertijo ya no entendí mi lince no estoy luchando tanto pero es mi clave para ganar la pelea él dijo que iba a finalizar eso puede ser como un sometimiento así que vamos a ver que sucede bueno pues ya no tarda ya viene el duelo a saso pero al 100% Venezuela contra México donde más aquí a través de combate global en nada ya estamos de vuelta bueno atención aquí está el duelo Genier Penagos de Venezuela Jair Pérez por parte de México duelo interesantísimo y lo tiene usted a través de combate global aquí está la voz de la jaula a la jaula Genier Penagos ay que bonito se ve esta entrada en la iluminación y evidentemente el arribo de Genier Penagos que más sabemos de Penagos Penagos vive en Venezuela él ha venido aquí a hacer training camp en Kill Cliff en Florida y le gusta peleadores como Gibby Burns Kevin Lee él perdió a su papá cuando tenía 13 años y su papá era su coach y es el apoyo que él siente que ha tenido en el deporte esa inspiración que lo vigila desde más allá es un peleador que le encanta el striking le encanta el intercambio a pesar de que también ha desarrollado su juego en el suelo es un Lightweight o sea es un peso ligero campeón nacional de Venezuela y viene a darlo todo acá en Combate Global frente a un Jair que ya vemos lo que prometió bueno pues lo hace con un grito de guerra prácticamente animando la lona y evidentemente el Matt Gucci de Combate Global así que este duelo está bien pactado siempre con el uniforme de Batman ya bien puesto físicamente aquí está y ahora su oponente Jair Pérez y aquí viene Lupe Jair Pérez y el de Monterrey en Nuevo León ha tenido campamentos aquí y por supuesto con la asesoría de la familia marroquina entre ellos Levi aquí está justamente el que quiere finalizar a como de lugar eso le entendimos cinta azul en Jiu Jitsu le gusta cocinar también los volcanes y quiere hacer erupción esta noche en la Jola de Combate Global ha estado entrenando las artes marciales fixas por los últimos 6 años de manera disciplinada entregado quiere marcar pauta vamos a ver si lo puede hacer además de que ha desarrollado mucho su striking ese golpeo con su entrenador Neto Kiroga le apuesta a eso y lo escuchábamos había arrancado como wrestler pero ahora le gusta más el intercambio la candela el toma que te doy sabes te digo una cosa últimamente en las artes marciales fixas el poner punto fino en el boxeo les ha dado mucho muchas opciones de triunfo a mucha enorme cantidad de arte marcialistas ahí está les ha ayudado inicias con boxeo si iniciaras con Jiu Jitsu podía decirte que cambiaran las cosas inicias con boxeo el frente a frente querido Peter que ve usted frente a frente lo estamos viendo ahora en pantalla 27 años 25 la edad son pareja la altura es similar 5'8 para Guenier Penagos el venezolano y Jair Pérez un 5'9 un poquito más de estatura pero bastante más alcance por parte del mexicano Jair Pérez que tiene un 73 de alcance el peso es ligeramente el mismo con unas libras a favor de Guenier Pegados y como le sacas provecho la voz de la jaula ya estamos listos para este combate pautado a tres asaltos de cinco minutos en la división de peso ligero we are ready for this bout set to three rounds of five minutes in the lightweight division los jueces son the judges are Richard Green Jr Ricardo Celis Dorian Mirasola damas y caballeros el tiempo ha llegado para un combate global presentando en la esquina azul Introducing in the blue corner entra con un récord de siete victorias tres derrotas he steps in with a record of seven victories and three losses vistiendo amarillo wearing yellow registró un peso oficial de 157.4 he registered an official weight of 157.4 es de Caracas Venezuela Genier Batosay Penago y ahora en la esquina roja su oponente now his opponent in the red corner entra también con un récord de siete victorias tres derrotas he also steps in with a record of seven victories and three losses vistiendo el tricolor mexicano vistiendo red white and green registró un peso de 155.2 libras he registered an official weight of 155.2 pounds es de Monterrey México Jair Jair El Lupe Pérez y el referee para este encuentro es Christopher Miniochi aquí está Miniochi dando las últimas instrucciones en el físico muy parecido en estatura bien lo decía Pedro Moreno hace unos segundos que tiene Jair Pérez amplía la espalda demasiado y eso te sirve para una guardia larga si tienes esa capacidad de expandir tu espalda vas a llegar al objetivo un poco más rápido más se encienden bien tus puños y yo creo que eso le puede dar por eso le gusta el striking sonora campana vámonos de campana en la jauna de combate global azulita bien bonita ay se ve brillosita vamos a ver como la dejan estos dos rebotando en piernas ahí está justamente con el tricolor marcado en el calzoncillo atacando a Ivana Inmediata pega Penagos se metió en zona buena atacó primer escarceo patada volada buen trabajo de defensa pasito para atrás y dejó pasar esa patada que les gusta muchachos de este duelo Jair fíjate que Jair viene motivado no solo a finalizar a su oponente sino que él tuvo una pelea muy cerrada con Justin Vázquez donde él siente sintió que él ganó esa pelea aunque las jueces lo apuntaron para el otro lado y él dijo yo necesito un nocao aquí porque quiero una revancha con Vázquez y eso lo dijo en la entrevista y aquí vemos que está haciendo un trabajo muy metódico centrando con la patada a la zona hepática esperando el momento preciso para ajustar los puños yo también tengo un amigo que le dicen el metódico después te cuento quién es por lo pronto ataca de manera lateral y va buscando justamente horizonte intenta Penagos no deja de soltar patadas va buscándolo justamente queriéndole pegar en las zonas blandas pero lo veo ansioso al venezolano mientras que veo al mexicano en control de los ritmos y sabiendo cuándo quiere lanzar los golpes y no solamente lanzar por lanzar sí, sí, sí estudiándolos bien lo dices Lindsay porque me parece que los primeros dos, tres minutos que ocupas de un combate es justamente para eso ves distancia ves tiempo ves espacio determinas qué puedes generar ves si le falla la guardia un poquito a tu rival me parece que Jair Pérez está tardando un poco en el ataque le ha cedido la iniciativa justamente a Penagos que agarró el centro de la jaula para atacar pero no ha hecho nada poco me lo recibió sabroso primero justamente derecha después lo arremetió con izquierda pero tampoco consiguió mucho fíjate la pelea la postura del venezolano se ve que viene del karate como yo lo decía su resumé porque es la guardia un poco abajo es uno más elevado en el torso las piernas más abiertas con ese pivotar hacia enfrente y hacia detrás sin embargo el mexicano tiene a la hora de tirar los golpes el mexicano tiene más escuela es como es otro estilo digamos que es otro estilo aparte ya se dieron color que son guardias cambiadas uno está de zurdo el otro de derecho y eso da también un espacio para que esto pueda acabar de manera espectacular vamos a ver si se genera el que está de derecho justamente es Pérez el mexicano que el sosillo blanco con vivos en rojo y también en verde atacó bonito lo envolvió ese es el problema de ser zurdo si no sabes defenderte de un derecho te puede envolver en su ataque pasito lateral y entró justamente con la derecha ataca otra vez abajo ahora sí empecé a ver más variedad en el trabajo de Jair de manera lateral termina por sacudírselo y del otro lado está el zurdo defiende justamente con la derecha ataca con la zurda ¡Andale! ¡Entró! ¡Ponga el rodillazo espectacular! ahora sí se sacudió todo el asunto de estudiarlo termina con el primer derribo ya lo pongo arriba aunque lo encajó con una guillotina pero se salió de esa guillotina y quiero decirte que recibió el venezolano los castigos por parte del mexicano porque como dice la primera regla de las artes marciales y los deportes de combate protégete en todo momento protégete en todo momento y nada más que vio ese momentito que el venezolano se distrajo ahí estaba Jair ya saltando con la rodilla voladora y llevándola a pelear muy sigiloso Jair pero también efectivo fíjame hasta ahora eso le tiene ganado el asalto por lo menos ese primer asalto con esa agresividad y esa iniciativa que tuvo en ese momento ahí está justamente el UPE y en el grito de la fanaticada la orquesta también se mete el ambiente que está merodeando la sumisión y el knockout y esto se pone sabroso de verdad un minuto y 14 segundos contando en regresivo ataca otra vez quiere encajarlo ya le buscó la posibilidad lo mete en una zona requete complicada porque está justamente la reja y eso eso no te da espacio de ataque él está controlando el brazo el brazo que no se ve el derecho él lo está controlando bien muy bien ahora esa rodilla cruzó cerca pero fue legal fue legal porque le dio la clavita en la zona del hombro no proyectó en la cara que buen espacio para atacar y en el filito en la delgada Didia Roja para poder remarcar una falta justamente al mexicano lo dejó levantarse pero me parece que por eso le gusta ser striker si varía dijo me gusta la lucha pero no me gusta la lucha pero lo voy a definir y lo voy a ganar bueno pues ya nos enseñó que en las dos cosas se maneja bien y ahora lo siento en control del combate ahora lo siento que está adueñado de este primer asalto que está adueñado que se sabe que ha dado los mejores golpes que es él el que determina y determina cuándo cómo y dónde y velo con las patadas Vinci le controla primero la izquierda después la derecha y lo tiene como pensando en esa triple amenaza me pega me manda a la lucha no veo sangrando entró la rodilla abajo hay un hilo de sangre en el ojo izquierdo vuelve a atacar dice que no pero si entró puede vencer una rodilla durísima otra vez lo está atacando sonó la campana se pone el requete bueno pausa volvemos y donde más a través del combate global por univisión 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 de parte de venezolano pero es un rocón es un ñota es un rocón 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 y después vas a lanzar la generación intenta no importa no te te da cerradito no te te hace cerradito no 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 la mano la mano la mano la mano cuando estás lanzando el nariz estás sentando en la cara mira que ya lo abriste entonces esa es la que vas a repetir y si ves también puedes patear la cabeza porque estás bajando mucho las manos con tu pateada atrás ya pateada pero después con grandes ligas y un triple A maravilloso estoy amando vamos a ver qué va a hacer el combate él probó todos sus rebotos probó todo estamos de vuelta a través del combate global sí penagos por algún momento alarmado por lo que fue el combate ya tiene un corte ligeramente muy pequeñito abajo del ojo izquierdo el caso de Jair Pérez los dos se sonríen como que dicen a ver a ver cómo se va a poner esto está calientito justamente el Guchi Mat vean nada más tiene una camisa así mi Peter queremos una camisa así y un vestido para Lindsey con el Guchi Mat pero pronto se fueron justamente abajo y vean ahí lo tiene tratando de defenderse en guillotina lo tiene en una guillotina que estaba encajada pero muy bien que hizo el venezolano por defenderse ahora tiene que dejar los pies a un lado e irse hacia el otro bien y se la devolvió ahora a penagos lo que estaba comentando Lindsey ahorita en el break estuvo muy bien si se está viendo un venezolano que se le están acabando las herramientas contra un mexicano contra un Jair que está poco a poco ganando más y más terreno es mucho más diverso completamente me quedo con eso Lindsey la frase el arsenal diverso porque tiene bombas granadas tiene metrallete tiene muchas cosas y es lo que está ocupando el venezolano tiene impetu tiene las ganas quiere ir hacia adelante pero me parece que le faltan las herramientas a veces si, si se está quedando corto bien lo dice exactitud tiene pero vean el trabajo justamente que está haciendo Jair lo ataca lo lleva a la lona intenta otra vez abajo pega ahora justamente en zonas blandas lo envuelve justamente el venezolano pero sale con poco se está viendo un poco la frustración por parte del venezolano tratando de terminar el combate con un solo golpe cuando tiene que combinar más para poder entrar en la escuela del mexicano que lo está recibiendo y está sacando la mejor parte estoy seguro que la tarjeta de los jueces coincide con lo que estamos pensando ese intento de takedown entró claramente tarde ya la salida vuelve a meter justamente en la derecha fíjate del venezolano estamos diciendo que le faltan herramientas pero ahorita para defender el takedown lo hizo perfecto levantó la rodilla no le encajó bien y ahora la patada es en zonas blandas me parece que sí que viste Pedro Lindsay yo al menos vi que sí le encajó en una zona complicada ahí donde a veces no te pega ni el sol tiene cinco minutos para recuperarse vuélvamela a poner así señor director muchas gracias pues sí en el calzoncillo y tantito arriba ahí está rozó y yo siento que los dedos entraron ahí debajo del ombligo y Ledo se lo sintió pero bueno el peleador es el o sea pegó en el poste más o menos como en el fútbol ahora herramientas sí le agregó otra tiene las herramientas lo que le falta a lo mejor es la estrategia qué conocedor bueno pues ahí está dijo 35 segundos y no más porque vimos cuidado iba con la patada le lleva el impulso y termina por meter las guanteletas para no caerse al 100% ataca de manera lateral lo hizo con buena derecha sigue teniendo el liderato del combate ya veremos nuestro open score me parece que es justamente Jair Pérez el Lupe el de Monterrey el de Nuevo León ataca abajo mandando justamente y vuelve a defenderse con distancia sí Jair Pérez arriba en todas las tarjetas no era fácil no era más bien no era difícil de entender lo que había pasado en el primer episodio y le está yendo muy bien en esta pelea contra el venezolano esto no se acaba mira y ahí vemos que se sintió sintió ese golpe bajo con esa pierna que entró a la zona blanda y es sospechoso con otro golpe que vuelva a proporcionar ahí tiene que maquillarlo muy bien para que entre creo que va a tirar al venezolano atención con la patada derecha de Jair sobre el venezolano ya también está haciendo media en la pierna de Penega si te das cuenta cada vez mayor el control y el dominio y la superioridad de Jair que estuvo eso hizo una muy buena finta que iba para el take down y a la salida levantó justamente la derecha lo está cazando y otra vez va a las zonas blandas ese trabajo justamente de pegar abajo te empieza a disminuir los golpes son acumulativos en los deportes de combate y de combate directo como en este caso justamente de las artes marciales mixtas atención si Nathan Grayson para enfrentar a Lázaro Tairón más adelante la cartelera estelarísima a través de combate global en Univision el cubano invicto aguados aguamiel y pulque así de potente viene bueno pues así viene con esa potencia del café cubano lo que tendremos tantito más adelante se mueve justamente Jair Pérez estratégico mandando lo que tiene que mandar y ya le cedió el venezolano la iniciativa al mexicano y está dominando el centro del octavo mexicano como quiere y lo está castigando la zona blanda obligándolo a bajar los brazos y cuidado que ahí viene el volado y la patada en la cabeza como ahora lo recibe hoy después está con un ganchito sabroso de derecha en verdad le levantó la pierna buena estrategia porque no sabía el venezolano qué hacer lo tiene defendiéndose a través de una guillotina que no ha encajado cuidado que puede ser que sí termina por moverse Levi Barroquin ¿qué ves Peter? no nada ahí no hay nada no tenía las piernas cerradas la cabeza estaba se le veía el revés de la cabeza no estaba bien encajada la guillotina y estoy emocionado porque la pelea está que en cualquier momento se puede yo estoy sorprendida sorprendida que todavía esta pelea no se haya acabado sorprendida porque la superioridad que tiene Jair es notable yo pensé que como lo han capitalizado porque le pagamos a Pedro y Pedro no nos paga porque está venciendo unas divertidas espectaculares bueno por lo pronto la cuenta regresiva cuidado aquí otra vez aparece Jair Pérez el Lupe arriba en esta montada los tiene al alta de los últimos segundos entra una capillotada de golpes por arriba por abajo el venezolano no sabe qué hacer ataca justamente Jair Pérez va a sonar la campana a través de combate global vamos a ver qué le dice a la esquina ok las combinaciones de boxeo están con madre las patas están con madre nada más necesito más largas las combinaciones de boxeo de tres golpes te está esperando necesitamos cintarlo uno o dos veces antes de entrar el vato está plantado y te quiere tirar el volado está buenísimo para escucharlo esta esquina está muy funny ándale no yo sé pero esta es una esquina ideal para estar al aire va a salir a madre va a pedirle los dobles va a querer está clarísima la esquina está clarísima clarísima qué buena esquina da el mexicano le dio una descripción clara lo que tenía que hacer amplía tu ataque como primero con pintas después acábalo como combinaciones largas le dijo perro y le agregó siéntalo dos veces perro así esa fue la parte que le gustó el insila el perro esa me quedó muy clara y esa sí te calienta como no tercer episodio y último a través de combate global las patadas de levin barroquín van a empezar a hacer los golpes falsos conocidos también como pintas ataca arriba lo hace justamente con derecha rebota hacia atrás ahí está jener penagos y del otro lado yair pérez el lupe el que sí es el cerro de la silla allá justamente en monterrey abrazo justamente para todo el norte del país comenzando por la tierra regia se ataca otra vez patada zonas blandas se lo está sintiendo y de verdad que está entrando eso como Pedro por su casa esa pierna está atacando arriba muy bien el mexicano hasta tú estás involucrado si hasta no que te puedo decir ve ve lo que está sucediendo ahí vemos el venezolano que toma la iniciativa pero el mexicano está muy calmado muy controlado sabe que la pelea la tiene ganada y tiene que mantenerse así a distancia poco a poco el nocao llega solo no se puede desesperar en este caso el venezolano es el que está desesperado tienen que tener mucho cuidado porque se encuentra con la derecha entra primero la izquierda arriba remata una derecha cortita pero que entra el ventún ataca con patada Venezuela está sufriendo ataca el mexicano gana un pau rodilla ya esta vez hay que pararlo la van a parar la pararon victoria victoria de Jair Pérez de Lupe que salte México que buena combinación empezó justamente con una finta importante izquierda arriba cortita y mete una derecha corta pero poderosa y con todo y el hilo de sangre que tiene escurriendo en el ojo celebra el mexicano a ganar penago se le vino Jair Pérez y el mundo encima que buen tiro se le vino la noche hizo perfectamente lo que le había dicho a la esquina Jair metralleta de golpes combinaciones largas ahí lo logró que hemos directo a través de combate global en univision y viene justamente la voz de la jaula que nos diga el anuncio oficial a un minuto 20 segundos del tercer asalto 1 minute and 20 second into the third round el referee Christopher Mignocchi se ve obligado a detener el combate the referee Christopher Mignocchi stops the fight para el ganador por knockout técnico para el ganador de TKO Jair Elupe Pérez ahí viene Elupe ahí está Elupe ya se queda con un récord de 8 ganados 3 perdidos hasta el momento un gran recorrido me parece que hoy vino a dar cátedra de saber dominar un combate al golpe por golpe y tener una estrategia muy clara muy marcada y que funcionó nos sacó a pasear al venezolano que sí tiene mucho corazón mucho ímpeto es guerrero va hacia adelante pero que no le alcanza con lo que traía no le alcanzan las herramientas ante un muchacho que está completo a mi parecer el mexicano bien lo decía comenzó en el wrestling en el grappling y se le ven sus orejas de coliflor ahí está la muestra de ese trabajo de años pero también es muy buena la hora de intercambiar tiene un boxeo muy efectivo Pedro y la verdad es que viene caminando pasa a saludar a Pedro Moreno y le dice sigues tú carnal pues viene con muchas ganas fíjate que ahí lo estábamos platicando que Yaira apenas terminó la pelea y estaba ya como diciendo tráigame tráigame al otro decía Carlos tráigame al otro pues el otro ¿sabes quién va a ser? Justin Vásquez él quiere redimir esa derrota porque él siente que tuvo su victoria aquí vemos las estadísticas en pantalla 19 golpes por parte de Enier Penagos y tenemos 67 por parte de la máquina Yair Pérez que terminó arrasando con el cuerpo con el alma de este venezolano que hoy deja la derrota aquí en combate global en el Matt Cucci ¿sí o no? y mucha atención más, 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 más adelante tendremos no solo estas estadísticas mucho más porque viene un duelo totototote ya lo saben ustedes ¿de qué tamaño Carlos Aguilar? del tamaño del estado de Florida del tamaño del clásico pero más grande más grande que eso porque viene Nathan Grayson para enfrentar justamente a Lázaro Dairon que aparece en pantalla ¡Poncha! y la cita es imperdible para este duelo aquí volvemos donde más en combate global a través de Univision bueno el duelo estelar de la noche a través de Univision Nathan Grayson enfrentando a una estrella cubana Lázaro Dairon conozcamos lo mejor de ambos a través de combate global a través de combate global a través de combate global quiero un mejor vida quiero hacer algo de mí para dejar un imprint en esta tierra mi nombre es Nathan Grayson tengo 34 años y soy de Londres me gustó siempre las peleas entonces me incorporé a la disciplina de las MMA porque creí y entendí que tenía condiciones me llamo Lázaro Dairon Carbonell-Bardet vengo del país de Cuba I've been retired 5 years and to get this fight in his hometown being 5-0 excited es un understatement él sabe que cogió un match bien exigente yo creo que lo naqueo en el primer round hey Nathan espero que hayas venido bien preparado porque te espera una pelea bien intensa Lázaro estoy experimentado y nunca has visto nada como yo antes estén listos 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 bueno pues aquí está qué buen tiro mi lindsey y se siente la emoción la adrenalina dentro de la jaula de combate global vamos con la voz y la presentación oficial entrando a la jaula Nathan Grayson aquí viene caminando ya Nathan Grayson lo dice claramente con un inglés Shakespeareano dice claramente que él va a tratar de conseguir una victoria sobre Lázaro su récord amateur de 7-0 qué más querido Peter bueno tiene un 100% de knockout en ese récord amateur él tuvo las 7 peleas las 7 las ganó por knockout este Nathan Grayson es un atleta que lleva 5 años fuera de las artes marciales mixtas y eso le va a costar le va a costar ese rust que le llaman soltarlo acá en la jaula esa es la incógnita que tenemos viene o no viene fuera de ritmo a la hora de pelear que es muy diferente a los entrenamientos y a los sparrings es que sabemos que es un copiador que es un hombre que le gusta ir arriba que le gusta el intercambio que no le tiene miedo a recibir y eso por supuesto va a ser una pelea muy vistosa muy atractiva porque tiene un rival que está invicto en este momento en combate global vamos con la voz de la jaula y la presentación del cubano Estela y ahora su oponente Lázaro Tyron y nada más mencionaron a Lázaro Tyron el cubano invicto hasta el momento y hay un corazón que se le quiere salir justamente a Pedro Moreno siente los colores los vive los goza hasta allá hasta allá se va viene este peleadorazo ojos en este muchacho que tiene potencial y no lo digo yo porque es mi paisano sino porque lo ha demostrado aquí en combate global tiene potencial para el título del mundo viene invicto y viene de una escuela nacional de lucha de allá de Cuba y la lucha en Cuba es uno de los deportes que nos ha representado muy bien en las olimpiadas y en los campeonatos mundiales así como el boxeo y viene con estas ganas de por qué no llevarse el cinturón de combate global y este es uno de los obstáculos que tiene delante esta noche al norteamericano que promete pues dejarlo todo para reiniciar otra vez su carrera de marciales vistas pero creo que va a tener una prueba de fuego muy fuerte frente a un Lázaro que viene con un récord que ya lo vimos que es invicto está muy bien preparado mentalmente físicamente y está en su mero mole está en el momento justo de su carrera y en su casa definitiva y en su casa y con su gente los que creen se les respeta y aquí está justamente vámonos con el cara a cara aquí está y aquí viene justamente este cara a cara frente a frente como usted quiera llamarlo 34 años de edad el caso del inglés el europeo Nathan Grayson del otro lado Lázaro Tyron con 30 la estatura más alcance por parte del londinense 69 contra 70 el alcance ahí tiene más alcance justamente Lázaro Tyron el tonelaje puesto en pantalla la voz de la jaula si yo había dicho norteamericano ya estamos listos y la audiencia lo siente we are ready and the crowd feels it para este compromiso pautado a tres asaltos de cinco minutos en la división de peso gallo we are ready to continue with much more action and it's in this fight set the three rounds of five minutes in the Vantamweight division los jueces son the judges are Lorenzo Toledo Richard Green Jr. y Ricardo Celis damas y caballeros ustedes lo saben ha llegado el momento de un combate global introducing out of the blue corner presentando en la esquina azul entra con un record de seis victorias cuatro derrotas he steps in with a record of six victories four losses vistiendo rojo y blanco wearing white and red registro un peso oficial de ciento treinta y cinco punto seis libras he stepped in at an official weight of 135.6 pounds es de london england nathan grayson y su oponente en la esquina roja now his opponent in the red corner entra con un record invicto de cinco victorias sin derrotas he stepped in with an undefeated record of five victories no losses vistiendo rojo azul y negro wearing red blue and black registro un peso oficial de ciento treinta y cinco punto ocho libras he registered an official weight of a hundred and thirty five point eight pounds de la habana cuba fighting out of miami florida lazaro el cazador tairo el juez para este combate el referee for this fight juan tommy santana ahí está tommy santana y del otro lado el londinense y del otro lado el cubano y los dos puestos con el traje de batman y de superman espectacular este duelo es local está sabroso está bueno está interesante va a sonar la campana última advertencia justamente el referee en turno cuál es ponerlos en aviso lo que ya saben siempre la guardia alerta va a sonar la campana revisando los cuatro puntos cardinales tomador de tiempo también esto se está poniendo caliente sabroso duro y delicioso vámonos ya que suene la campana vámonos de campana en campana en la jaula de combate global ataca otra vez salió con todo crazy queriendo decir claramente estoy en otro continente pero voy a atacar voy a generar patada en barrida lazaro tairo un pasito para atrás y vuelve a meter bien estira justamente la izquierda buen boxeo hay escuela como no ataca intenta levantar con upper la actividad está buena otra vez la barrida pero tairo con visión periférica importante queriendo pintar arriba vendado en los tobillos y trabajando otra vez en terreno con pintas si algo tiene tairo es buen boxeo Pedro Lindsey Lindsey Pedro Nathan Grayson es un tipo que no le teme al pedigree de este cubanazo que está aquí parado para llevarse la victoria quiero decirte Grayson ha tenido una vida dura como muchos de estos peleadores él estuvo en prisión y una de las preguntas que le hizo el combate global es ¿qué te dio la prisión? dice la prisión te da carácter y él se la pasó viendo artes marciales mixtas en prisión y salió a competir en organizaciones de artes marciales mixtas y tuvo muy buenos resultados ahora de Grayson lo que me parece es que no tiene nada que perder y mucho que ganar y está demostrando que la edad que el no ser favorito por no ser local que el invicto no lo va a intimidar está divirtiéndose a la hora de enfrentar a Moreno tiene que cuidarse de la pegada y hacer eso justamente su juego que es la lucha no puede arriesgarse a un intercambio con un tipo que tiene 100% de efectividad en el nojado en su récord amateur ya se veía venir justamente lo del striker Grayson y lo del hombre que le gusta la lucha bien lo define Pedro Moreno y aquí está justamente Dairon y Dairon ataca y pega de manera lateral y lo tiene ya en una guardia completa se metió en esa zona rompió el flanco de ataque le hizo caer a Grayson en esa zona ahora el asunto es que no trasladó mucho el primer derribo puede tener 20 derribos pero si no traslada algo efectivo le va a servir de a poco te escucho los escucho no le importa fíjate como bien dice Lindsey Nathan lo viene a dejar todo acá no tiene nada que perder no está en su hometown no tiene la presión sobre los hombros él simplemente viene a poner un upset aquí en combate global y tiene al cubano preocupado quiero decirte que lo tiene preocupado sí porque le están entrando los golpes porque tiene buen boxeo ataca bien los ingleses tienen buen boxeo claro no todos pero la gran mayoría como en el caso de Grayson lo está haciendo bien lo tiene desconcertado Dairon porque él se sentía el rey de la selva esta es mi jaula mi gente el límite soy yo y resulta que apareció este británico lo está metiendo contra la pared que lo está llevando a un límite que lo está corralando ay señores este es un peleón es un peleón como no y estamos metidos en un verdulerío todo mundo aplica todo mundo apoya está sabroso intenta a larga distancia y quiere justamente eso Grayson y del otro lado que buena patada abriéndole justamente el compás diciéndole claramente entras ataco no ataco boxeo justamente hacia atrás intenta otra vez Grayson Grayson ya le bajó un tantito a la vitamina como que dijo aguando ya sé lo que trae el cubano que rebota ligeramente en piernas un minuto cincuenta y seis y contando en regresivo esos cinco años que ha tenido fuera del cuadrilátero fuera del octavo de la jaula se le nota se le nota a Grayson que ya se está cansando yo creo que la pelea no se va a definir en el primer asalto sino quizás en un segundo y aquí van mis apuestas y aquí es donde Tyron se tiene que dar cuenta y ser inteligente que necesita cansarlo que esa carabilla que esa adrenalina se le va a ir quemando por la edad por los años de no tener actividad profesional y necesita que eso le juegue a su favor eso eso es mente eso es estrategia como ataco como lo mido pero tendrá que estar pujando Lázaro Tyron en general algo más Grayson está tranquilo tiene que meterlo en actividad va a intentar atacar se quería defender con pierna las miradas se cruzan pero necesitamos que se crucen los golpes Tyron se fue a la lona vaya derribo en defensa quiso meter la pierna lo barrieron en ese momento un minuto y contando buena pelea como no tiene la calle tiene esa calle este Nati Grayson y se va al piso con este derribo del cubano que lo lleva a la lona para hacer la pelea a su conveniencia fíjate que Grayson lo invitaba a venir le decía vente vente para esperarlo con la rodilla porque sabemos que esa es efectivamente si la medicina contra los luchadores y aquí vemos al cubano ganando puntos quería meterle la rodilla era lo que quería por lo pronto apretando en una guardia ya cerrada que ahí tenemos metido Tyron y todavía una pierna en la guardia completa pues está tratando de defenderse justamente Grayson y los fanáticos metidos aupando el cubano obviamente es el de la casa es el favorito aquí está su familia sus amigos todos los que conocen su entrenamiento que suben del gimnasio pero la verdad que se ha visto sorprendido no esperábamos que este británico trajera tanto bueno aquí está justamente el ataque 11 segundos el anuncio ya de los 10 últimos ataca de manera lateral dime si no están nerviosos a Pedro le está sudando hasta el centro del cuerpo ataca de manera lateral vuelve a meterse suena la campana volvemos a combate global esto se va a ir haciendo de noche para él por la condición física que lleva muchos años fuera pero tiene que meterlo en la actividad si no lo mete en la actividad pues el otro está aguantando no, no pero el otro como tiene ansias mira sepí está cansado a medida que se añe pero por lo menos regalaron un buen asunto no puede buscar al intercambio pienso yo no se puede arriesgar al intercambio no, pero le pesa la mano va a aclar moverlo moverlo cansarlo de vuelta en combate global buen tiro como no a Sim diciendo todo lo que dice a Sim que es la esquina justamente del que está en pantalla que es Lázaro Tyron y se mueve y sabe que empieza el handicap justamente de Grayson ahora de calzoncillo rojo y vivos en blanco porque el tiempo va a pasar y le va a empezar a pesar a él en las piernas sonó la campana vámonos ya en el segundo episodio quien ganó el primero cuéntenme ande ande arriesguense los dos estuvo parejo yo siento que Lázaro Tyron se llevó quien ganó se llevó la la ventaja en el primer asalto nada más por los derribos y uno que otro intercambio pero sí concuerdo con que ha sido una gran sorpresa digo para el cubano sobre todo la defensa y el ataque y las manos que tiene el británico que tiene que cuidar acuérdate de ese porcentaje está yendo muy frontal muy frontal y no es la clave o sea lo están esperando otro derribo tercer derribo justamente para Lázaro Tyron levantó justamente la espalda y lo envolvió me parece que va a ser dividido les aseguro que un juez se le va a dar a Grayson y dos se le pueden dar justamente a Lázaro Tyron lo tengo lo tengo lo tengo te lo presento a ver atención que aquí vienen aquí vienen las tarjetas ¿no? los tres jueces vieron ganador al cubano ahora le toca remar contra corriente en este momento al británico el de Londres que ha hecho una gran presentación yo se los pregunté y ninguno me la dijo le sacaron yo le dije yo lo dije aquí está por lo pronto vean donde tiene las piernas tratando de inutilizar la parte lateral justamente codazo que llega Grayson quiere levantarse Lázaro cazando a que se quede ya con la guardia completa todavía defendiendo con una pierna termina por abrazarlo se quiere meter en esa zona ahí se va a perder justamente por algún momento parte de la condición física muy buen trabajo quiero decir por parte del británico porque sabemos que un luchador el trabajo del luchador es mantener a proponente en el suelo y ahí vemos al británico que poco a poco se pone su cuerpo de lado saca sus caderas entrando a la media guardia tratando de crear distancia para ponerse de pie con el hombre junto como efectivamente pero el cubano no lo deja controla sus caderas su cintura conecta los brazos y lo vuelve a llevar a la lona para hacer la pelea a su favor y hoy Lázaro no trajo un coach trajo 100 coach porque todos le están dando instrucciones desde las gradas hace esto es lo otro hay desesperación no sienten que esté cómodo el cubano en este combate menos pegado a la reja es una posición incómoda y también para Grayson termina por levantarse dominó un poco en la lucha del centro del enlonado de la jaula de combate se trasladó justamente hasta una orilla se fue escapando y termina por levantarse el tiro está cantado el tiro está bueno el tiro está sabroso 2.34 y contando en regresivo vean a Grayson tratando de quedarse parado ya la condición le empieza otra vez a jugar más otro derribo quinto derribo en lo que va de la contienda reitero algo más tiene que pasar Pedro Moreno olímpica sin él ahí vemos que intenta hacer lo que se llama un neon belly con la rodilla tratando de ponérsela en el torso y ahora intentando una posición de crucifijo pero no lo hizo lo hizo muy bien las estadísticas están en pantalla los golpes son parejos la efectividad ahí está la diferencia Pedrito la efectividad está de parte del cubano en este caso que vemos que intenta hacer la montada ya lo logra y ahora empieza el castigo el ground and pound que puede definir esta pelea aquí viene si la montada fue perfecta bien conseguida primero en la posición de 100 kilos y después trasladada para allá codazo golpe se mueve Grayson ya lo tiene amarrado tiene que saltar para acá ya lo vimos la vez pasada para izquierdo para derecha tiene que pasar para su izquierda para la izquierda del cubano ok bueno pues terminó por safar ya me confundí hasta yo hasta terminó por romper justamente esa ejecución quería llevarlo a zona de sumisión ataca otra vez el momento más complicado para Grayson aquí se pierde enorme hay una enorme inversión en el resto físico y ahí es donde le va a doler el tronco vaso durísimo pero no quiero que se acabe de milagro no le sangró el rostro no se va a acabar todavía porque queda 1 minuto 06 que es bastante tiempo pero no lo suficiente como para que venga el knockout le está haciendo muy buen trabajo el británico cerrando la guardia tratando de no quedarse quieto creando distancia con la tibia le va a dejar y el sudor empieza a ayudarle también a safarse más rápido más fácilmente al británico sujetado a las piernas del británico quería meterle una patada recta con la bola del talón al estilo de Adame la bicicleta de Adame bueno pues no se puede aquí no la pudo ocupar no es tan efectiva ahora si entra bonita entonces sabrosa termina por retirarlo de repente se le para enfrente y después de agarrarlo otra vez en la guardia ya está la montada intenta 26 segundos ahora si lo tiene montado papá y empieza el ground and pound con 20 segundos que puede si no se defiende aquí se puede acabar puede estar el momento complicado ataca Dairon codazo así lo está floreando 12 segundos no regresa vuelve a meterle el codo está en su mejor momento lanzaron Dairon pero se está deteniendo un poco quiere encontrarle el rostro lo están castigando se me cansó Dairon se me cansó quizá no lo sé por debor pausa Pedro última palabra moreno ya acaba de echarlo una morenada oye Pedro última palabra moreno oye sí ¿qué le pasó a él? ¿por qué dejó de tirar el golpe? no porque sabe que se acaba el tiempo y viene otro asalto no lo tenía 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 todo bien todo bien todo muy bien mira ya en este asalto si se le acaba al británico por la misma posición no por nada sino porque ya ya su oxígeno ya lo da estamos de vuelta a través del combate global qué sorpresa ha sido justamente el caso de Nathan Grayson grata sorpresa porque el cubano parecía que tenía un camino definido le ha costado ha luchado interesante veremos qué nos tienen justamente en nuestro open score los jueces que han marcado por lo pronto Lázaro Taey un calzoncillo negro azul y rojo del otro lado aparece Nathan Grayson el inglés de calzoncillo rojo vivos en blanco un buen duelo hasta el momento ¿cuál es el handicap del inglés? le está costando trabajo la oxigenación el trabajo físico después de tanto tiempo de ausencia justamente en la lona ataca perfecto lo hizo y otra vez el takedown ahí lo tiene este puede ser la última parte aquí yo siento que se va a acabar la contienda porque vemos al británico como decimos con los síntomas del dengue ojos nerviosos piernas gelatinosas y ya está a punto de rendirse porque tiene arriba a un cubano que no lo va a dejar escapar esta vez no te habías puesto tan romántico desde que te conozco hasta una poesía el doctor Pedro triángulo de brazo para someter tiene que saltar hacia ese brazo tiene que irse hacia el otro lado para poder terminar la finalización está la reja no, no le cabe la rodilla a Lindsay ¿por qué eres así? ahí lo tiene puede intentar la verdad es que es la primera gran oportunidad que se le ha presentado a Lázaro Dairon va a intentar buscarlo vuelve otra vez el golpeteo en Grand and Pound se cubre como puede está elevando las caderas para tratar de quitarlo de esa zona ¿quieres ver las tarjetas? te las tengo aquí se las traigo aquí ¿para qué te las cuesta? estamos despertando cuando ya adiós las tarjetas ahí está el Grand and Pound y dice el al-referi ya no más castigo para Grayson victoria para Lázaro Dairon un buen duelo un buen duelo como no lo pusieron a prueba la acaba de sacar ¿dónde vas? a través del combate global en Univision bueno pues vámonos ya con el anuncio oficial a un minuto 29 segundos del tercer asalto 1 minute and 29 seconds in the third round el-referi se ve obligado a parar la pelea the-referi stops the fight para el ganador por knockout técnico de la tierra que grita patria y vida Cuba Lázaro el cazador Dairon y lo siente justamente en su sangre en sus venas en su corazón Pedro Moreno sin duda alguna le felicitamos lo dijo claramente ahí viene ahí viene se prepara sopas victoria justamente de Lázaro Dairon una noche interesante porque era una prueba bien complicada por la veteranía por los años por el golpeteo y aquí está el momento de la decisión ahí lo tienen atrapado los golpes laterales se da cuenta el-referi con muy buen criterio que no hay defensa que lo están atascando y en ese momento le dice Lázaro por favor detente así fue fue una pelea una victoria para en este caso digamos para la casa para Miami para para el lugar anfitrión donde se está desarrollando combate global que este cubano está entrenando acá en Miami en el sur de la Florida y aquí vemos las estadísticas en pantalla poniendo en evidencia que sí no había dudas el cubano teniendo su prioridad en cuanto al golpeo la efectividad las patadas y el porcentaje los derribos esto es combate global y esta fue la decisión una noche interesantísima y atención echemos un ojo Pedro Linzi de lo que va a haber justamente la próxima semana suena interesantísimo el evento principal lo tenemos Martín de las Inca Dávila para enfrentar a Ernesto Stallion y Barra cómo no un tirote que se viene esto va a estar bueno como decimos eso como nos hubiera acostumbrado combate global la aula más activa con más acción en las artes marciales mixtas tuvimos una velada sensacional nada que quitarle nada que agregarle realmente nos regalaron tres combates muy distintos pero muy buenos muy buenos nos vamos Pedro Moreno Linzi Casinelli y su servidor Carlos Aguilar nos esperamos la próxima semana abrazos pásenla muy bien chau 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 Gracias por ver el video.